Y, bueno, ahí como se fueron conectando para que no haya todo lo que está. Miguel Hernández, por supuesto, ¿cómo estás Miguel? Gracias por acompañarnos en este programa especial. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Por supuesto, también está Tato Noriega, quiero conocerlo en esa zona del medio campo del equipo de Monacas. ¿Cómo estás Tato? Ismael Ramón, Benito. Por edad, por eso fue. Bueno, está bien, está bien. Carlos Morales, ya que lo señalan, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo están? Compadre, Miguelito, Tato, un gusto saludarles, un gusto poderles saludar por aquí. Ojalá que pronto físicamente hay que organizar un partidito o algo. Bueno, ya que se recupere el equipo de Monacas. ¿Qué tal? Bueno, pues acá, acá con Ramón que es también ya organizador. No, ya no tanto, pero bien, es importante para la gente, sobre todo, porque fueron los que originalmente en esta pequeña charla, y esperemos que pronto ya esta pandemia nos deje organizar algo puntualmente para disfrutarlo nosotros más que otra cosa, que creo que después de haberlo vivido en ese momento, no se ha vuelto a dar un festejo particularmente de este detalle. Bueno, pues invitarlos a que nos sigan, se comunican con nosotros, estamos en vivo. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren interactuar con nosotros, por supuesto, un placer que será así. Y pues vamos recordando un poquito que esa etapa, ese título, yo creo ustedes, Carlos, Tato, Migue, para Morelia es algo histórico, es algo que sigue todavía enchinando la piel de los michoacanos, de los morelianos. No tenemos otro título, y luego nos quitan el equipo de repente. Entonces, esos éxitos, esos logros, ahí están, todavía vivos, aunque ya fueron hace muchos años, pero se siguen sintiendo. ¿Ustedes cómo los viven? ¿Cómo lo enfrentan, lo valoran ahora? Vas, Carlos, venga, ahora el menor. Ahora el menor. Padre, es un año bastante interesante en todos los aspectos deportivos, y obviamente que se culminó con el título. Es algo que nunca se va a olvidar, en lo personal. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí y de los que no están, yo creo que va a ser una fecha inolvidable. Y más a un club que hoy, desgraciadamente, por situaciones del mismo medio, ya no está dentro de él. Entonces, va a quedar para siempre. Fue un logro importante en lo personal. Casi tenía año y medio, dos años de haber debutado en primera, y lograr rápido ese sueño tan anhelado de cada jugador, pues siempre se me va a quedar en mi historia, hasta los últimos días de mi vida. Tato. A ver, yo lo que diría es que, y seguramente mis compañeros no me dejarán mentir, en el fútbol, y no solamente en el profesional, también cuando lo haces de manera amateur, lo más bonito es ganar, y cuando ganas un campeonato, pues es la cúspide. Entonces, recordar un logro de ese nivel, que además, como ya lo vinieron mencionando, es el único en la historia y no se ha repetido, y ahora con esta triste situación del abandono del equipo, o el cambio, digamos, de nombre, y por lo tanto la llegada de un nuevo equipo, pero con otro nombre y en otra categoría, pues le da mayor realce a una cosa que fue de un sentimiento enorme, enorme, de gran satisfacción, de gran alegría, de gran aprendizaje. Son recuerdos realmente muy, muy, muy padres, muy, muy bonitos. Migue. Coincido, coincido con Carlos, con Tato. Yo lo recuerdo con mucha añoranza, es la verdad. Fue ese logro más importante que he tenido en mi carrera como futbolista, principalmente por el equipo. Digo, con todo respeto, creo que no es lo mismo ser campeón en un equipo como Tigres o Rayados o América, que en ese momento, como narcas. Entonces, a mí me deja como el mejor recuerdo, el mayor recuerdo que tengo deportivamente hablando. Yo recuerdo que cuando nos subíamos al camión de regreso, todavía con la ropa del equipo, Tato me comentó, me dice, no sabes lo que acabamos de hacer. Y la verdad que en ese momento no dimensionas. Con el tiempo empiezas a entender lo que significó para la gente de todo Michoacán, para mucha gente que no era aficionada al equipo y para uno deportivamente. Han pasado 21 años y seguimos hablando de esto. Entonces, me parece que fue algo de una dimensión muy importante y muy contento de haber sido un complemento parte de ese equipo. No, es que vayas que si lo fue, Heriberto, porque se volcó la ciudad, se volcó el estado como nunca. Hasta gente que no lo sabe el fútbol. No, y sin duda que es un hecho histórico. Como bien comenta ahora Miguel, son hechos que de repente cuando estás dentro de, no le das el valor que al tiempo significa, pero sin duda que fue algo muy, muy importante para la ciudad, algo irrepetible y que al tiempo parece cada vez más lejano, cada vez más difícil de conseguirlo de vuelta. No sé, tú viviste también eso, ¿qué le puedes decir a tus compañeros ahora de este lado de la pantalla? No, no, sin duda que reafirmarles que los que estamos ahora acá en la ciudad porque estamos de vuelta por acá, sin duda que la gente añora, añora demasiado esos momentos, lo recuerda con mucha gratitud a la gran parte de ese plantel, porque es de los planteles icónicos, los momentos históricos de Monarcas, porque siempre hay esa pequeña división entre Atlético, Morel y Monarcas, pero sin duda lo más importante a nivel deportivo ha sido Monarcas y recuerdan perfectamente la alineación, los personajes que estaban dentro del plantel, que a veces parece no ser tan trascendentes, pero que la verdad la gente los añora y los recuerda con mucho cariño a todos y es importante transmitírselos también a ellos. Carlos, está todo bueno, compañeros, Miguel, ahora yo veo que también por ahí está incorporándose Jaime Alarcón. Jaime Alarcón, Jaime, saludos también por incorporarte a esta charla. Gracias, un saludo para todos y como siempre un placer saludar a toda la banda, como dijera el profetena, la banda Monarca. Un saludo también para ti y gracias por la invitación. Saludos, Ramón. Sí, por supuesto, para quien no se acuerda o quien no lo vivió, el 16 de diciembre del 2000 obtuvo el título Monarcas-Morelia, el único que hemos tenido en el máximo circuito y ahora lo estamos recordando con sus protagonistas. ¿Usted qué recuerda, Jaime Alarcón, de ese partido? Ese triunfo sobre todo, no era tanto el partido, sino la conclusión de todo un proyecto. Jaime, dígate que te voy a decir algo que vi desde la parte que pareciera increíble lo que te voy a decir, pero es así, desde la banca, no increíble porque estaba en la banca, sino increíble verla desde ese lado, ver a tus compañeros que se rompieron el alma durante todo el torneo y tú fuiste parte de ello, pero esa final, la verdad es que desde el primer partido nosotros teníamos que haber ganado 4-1 por ahí. Fue muy superior el equipo, un equipo muy amalgamado. ¿Ya me estás reclamando como Cardoso o qué, Jaime, no me hagas eso? No, déjame que te diga, compadre Saludos. A ver, creo que la parte fundamental fue creer en algo que, como decía mi compadre, tanto que lo vamos a saludar, era un grupo que tenía, o era un grupo con subgrupos, entonces la parte fundamental fue, Luis Fernando, cómo llegó a amalgamar y a unir a esos subgrupos para ser un grupo en general. La realidad de las cosas te lo dicen los últimos dos partidos, porque cuando nosotros eliminamos a Irapuato, porque le pasamos por encima, un saludo a Terrazas, que lo juro es que toda la vida, que estaba ahí, y después fue Pachuga que nos había eliminado un torneo antes, cuando fue campeón con Aguirre, y después nos toca Torreón. Y ahí cuando viene el pase, nos enfrentamos al mejor Toluca de todos los tiempos, me parece desde mi punto de vista. Un Toluca que venía muy bien amalgamado, desde Lojitos haciendo cosas importantes con ellos, y jugadores importantísimos. Nosotros, sin embargo, que veníamos con un tema ahí, con Tomás, que también la verdad trabajamos muy bien, pero que desgraciadamente esos grupos o subgrupos teníamos algunas situaciones de no poder cerrarlos. Bueno, pues llega Luis Fernando, y hace la magia, ¿no? Hace la magia porque hace que todos nos comprometamos, y busquemos un mismo objetivo. No que no se hiciera anteriormente, sino el truco era cómo hacerlo. Y nos toca, me parece, desde mi punto de vista, el mejor Toluca de todos los tiempos. Y en el primer partido fuimos superiores, pero por supuesto. Y en el segundo, creo que el gol que nos mete Cardoso, un gran goleador, fue el que nos desconcertó. Sabíamos que jugar ahí en su casa era jodidísimo. Y la verdad, yo recuerdo no solo el gol que mete Heriberto, que es la cereza del pastel, sino cómo se juega los penales. Miguel, hace rato lo estaba viendo, lo vamos a saludar, un gran tipo, como todos, que decían en el vestidor, parecía que no tenían los que tenía que tener, y el tipo entró con una personalidad como grande, y como eso. Todos los demás, pues ya lo sabemos, eran jugadores, pero que tenía, o que tuvo que suceder, alguien que llegara a amalgamar esa situación. Y yo creo que hay que darle todo el reconocimiento a Luis Fernando para poder conjuntar todas esas ideas y el fútbol que se desplegó. Yo estoy, hombre, ¿qué te digo? El fútbol, los amigos, porque siempre lo he dicho, primero somos personas y después todo lo demás. Llegamos a conformar un equipo muy importante. Sí, no, la verdad es que sí, el tema de Miguel que siempre, digo, ahora lo hacemos públicamente, pero la verdad es que la templanza de Miguel en ese momento fue muy importante. Y la verdad es que creo que en general el grupo tenía esas acciones puntuales de la gente que estaba detrás, siempre aportaba, todos y cada uno de los que echaba. Chava Mariscal, mi compadre Carlos, Miguel, Jaime, Toño en su momento, el mismo Sergio, o sea, toda la gente que estaba detrás realmente siempre llegó a aportar. Entonces era un grupo muy comprometido, muy consciente de sus capacidades. A ver, por ahí. Con confianza. Quien quiera comentar, con confianza. No, 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 a ver, perdón que te interrumpa. Te voy a decir algo que me parece que tiene mucha importancia. O sea, había gente ya hecha, gente seleccionada. Estaba el caso de Comiso, este Darío, pero también llegó gente y gente que veníamos de atrás, gente que era de la misma, que salió de Morelia, que venía trabajando con ellos desde Atlético Morelia y la gente que viene a reforzar. Es decir, la gente que entraba, la gente que estaba, la gente que se sumó, yo creo que la llave fue Luis Serrando. ¿Cómo hizo para amalgamar? Disculpa que lo vuelva a repetir, pero esa es la realidad. ¿Cómo hizo para amalgamar toda esa situación? Oigan, por lo que me dicen, ahí hay la teoría, el rumor popular. ¿No le formó el equipo Tomás Boya a Luis Fernando Tena? A ver, yo voy a dar mi opinión al respecto. Y que seguramente es un punto de vista diferente al que puede tener ser alguien que por ejemplo ya estaba, porque yo soy de los que llego ese año justamente con Luis Fernando. ¿Cómo haces para amalgamar el truco? Mi punto de vista es que el equipo ya jugaba bien. El Morelia Tomás Boya era un equipo competitivo, era un equipo con personalidad y que llegó, no me acuerdo, pero a dos o tres instancias importantes, no sé si semifinales, consecutivas, o algo por el estilo. Y entonces, después con la llegada de Luis Fernando, a lo mejor la personalidad distinta a la de Tomás, a lo mejor desfoga algo, a lo mejor se incrustan algunas personalidades de jóvenes, por ejemplo, Carlos, el Teco, Mario, que eran gente joven de la región y con esa amalgama que bien comenta Jaime de gente experimentada que también la había, yo pienso que se genera pues esa amalgama, perdón que sea repetitivo en la palabra, pero perfecta para no romperla tampoco, porque no fuimos líderes generales, jugamos como se debe jugar en México, cumplimos el primer objetivo y en la liguilla sí fuimos el mejor equipo de todos, entonces fuimos capaces de entenderlo y de llevar a cabo eso que ya también por ahí creo que fue el mismo Jaime el que lo mencionó, el saber a pesar de tener personalidades y grupos o subgrupos distintos y hasta separados diría yo en el interior del plantel, ser lo suficientemente maduros, lo suficientemente profesionales diría yo para tener un objetivo común y saber que lo que hago yo es en beneficio del de enfrente y lo que hace el de enfrente es en beneficio mío, para mí fue esa combinación de todas estas cosas. Por lo que ustedes dicen yo fui periodista estuve por el otro lado ¿estuvo dividido en algún momento el grupo? Alberto Carlos ¿con confianza quien guste? Sí no, creo que sí había distintas personalidades, distintas formas de ser y de vivir sobre todo fuera de la cancha pero sí coincido con Tato y con Jaime que la amalgama fue lo más importante en la cancha éramos una sola estructura y eso era lo más importante fuera de ella sin duda que no no teníamos y a lo mejor seguimos sin coincidir en muchas maneras de ver la vida tenemos sí hay compadrazgo seguramente relaciones como la que tenemos algunos en particular pero en el grupo de manera global sí no era una relación que todos éramos hermanos todos éramos amigos que todo pareciera muy contrario no, no, no al contrario era una convivencia pues rígida por momentos pero siempre comprometida en la cancha que al final eso termina siendo lo más importante Sí, y así se reflejó Carlos ¿tú cómo viste toda esa etapa? Igual yo creo que ya lo que pueda comentar yo va a ser repetitivo coincido más allá de que si había buena amistad o no eran muy marcados los grupos por llamarlo así eran distintos grupos ¿no? de formas de pensar distinto el comportamiento distinto pero muy conscientes de lo que se quería y muy conscientes de lo que se estaba jugando yo creo que eso llevó a lograr lo que se logró hace 21 años hace 20 o 21 años entonces 21 el día de mañana se va a cumplir 21 años de ese logro tan importante entonces fuimos conscientes más allá de muchos como lo mencionó Tato el caso de Mario Ruiz el caso de mismo Omar Trujillo de un servidor había mucha gente joven también el caso Moy era el tercer o cuarto portero era estaba Ozuna Juan Carlos Ozuna Miguel que ya tenía dos, tres años como Atlético Morelia que había llegado de Veracruz al igual que Hugo Chávez entonces que íbamos adquiriendo una cierta experiencia nosotros los jóvenes como lo dije al principio yo tenía año y medio dos años de haber debutado y era alguien que tenía una cierta personalidad y que buscaba lograr empalmar o emparejarme a la gente experiencia entonces no nomás yo estaba también Eduardo Rodríguez si no me equivoco mucha gente joven que entendió o que entendimos mejor dicho lo que quería y lo que se estaba jugando en ese momento y captar lo mejor de la gente de experiencia Miguel entonces cuál fue la virtud de ese equipo en estos antecedentes que nos platican ahora y que en su momento no los conocíamos bueno el tema que haya subgrupos es normal en todos los equipos los hay es normal esa identificación que se van teniendo yo creo que la virtud que tuvo el equipo fue un poco lo que mencionó Tato de que no fuimos un equipo que arrasó durante el torneo pero durante ese proceso se fueron acomodando cosas se fueron acomodando piezas y que justo coincidió con la entrada en la liguilla si bien entramos por repechaje ya el equipo más o menos por no decir que completamente todos sabíamos nuestro rol dentro del equipo los que jugaban de inicio los que éramos banca los que competían a veces por estar por un puesto en la suplencia y todos entendimos y jugamos nuestro rol creo que fue la mayor virtud eso se llama profesionalismo me parece que casi todos por no decir que todos jugaron ese rol y nos llevó a ser un equipo competitivo me parece que el punto de quiebre es el partido en Pachuca donde no habíamos sacado ventaja del local y en Pachuca el equipo el equipo ahí demostró que tenía los arrestos recuerdo el gol de Carlos Pavón de Heriberto Carlos Pavón en la cena previa él estaba lastimado de una rodilla pero iba a iniciar y nos dijo me acuerdo porque nos platicábamos mucho nos comentó le voy a si hay un tiro libre se lo voy a tirar al palo de Calero porque siempre adivina y justo y justo se hace el gol o sea lo que te quiero decir es que estábamos bien enchufados todos y creo que esa fue la mayor virtud entonces a cada uno que le tocaba participar Mario Ruiz Carlos Hugo Tato Flavio Almirón Comiso Heriberto el mismo cuerpo técnico el mismo cuerpo técnico también entró en esa comunión me parece que fue la mayor virtud y que justo coincidió con la liguilla tanto así que después el equipo logró el equipo en algún momento quedó súper líder y no logró ser campeón entonces yo esa es la mayor virtud que yo veo que justo en el momento correcto se acomodaron los roles de cada uno dentro del equipo las piezas bueno si nos permiten vamos rápido una pausa comercial regresamos para seguir platicando estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia se vienen muchas sorpresas estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia se vienen muchas sorpresas y momentos juntos recuerden a refrescarse con bico papelería el árbol le ofrece copias enmicados engargolados papelería escolar y de oficina regalos y manualidades trámites oficiales actas de nacimiento de función y matrimonio rpc mss reportes de buro de crédito y más nos encontramos frente al teatro estela e inda de limbs mss ms 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden a refrescarse con Big Cold. Y más, nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. ¡Suscríbete al canal! Estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden a refrescarse con Big Cold. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buro de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. ¡Suscríbete al canal! tantito porque había que reconectarse ahí ya sabe cómo es esto de la tecnología pero agradecidos con los invitados en este programón va a ser histórico porque bueno aquí ya estamos platicando y si me permiten ahí vamos a comentar algunos mensajitos que la gente nos está mandando angiando a mí la utilices dice mis sueres héroes perdón de carne y hueso brandos arabia saludos a todos un fuerte abrazo de gol para todos en especial al zurdo que nos dio la gloria en esa tarde del 16 de diciembre del 2000 bueno heriberto sin lugar a dudas omar ortiz saludos desde chicago hecho histórico también se vivió acá en eeuu juan arevalo qué opinan de lo que ha dicho el pastor lozano en referencia a que ese equipo lo armó tomás boy y tena sólo aprovechó lo hecho por el jefe bueno ya ya les habíamos hecho esa pregunta chivalatas de morelia buenas tardes saludos al pane y a los excelentes excelentes jugadores al arcón tato comiso obvio ramón morales y gracias por ese título para la afición de esa hermosa ciudad miguel hernández carlos morales gracias juan arevalo ustedes ya son parte de la historia roja amarilla a varios les tocó ser parte del atlético morelia y portar esa belleza de escudo que significado tiene para ustedes esta esencia que hoy orgullosamente retomamos a ver esa pregunta de los que pudieron tener la oportunidad de atlético morelia y monarcas efectivamente me tocó llegar cuando cuando nos llamábamos atlético morelia estaba fantasma figueroa claudinho javier hernández roberto hernández chui gómez y este y peleamos el descenso es la verdad teníamos muchas carencias en el tema en el tema estructural entrenamos en canchas de colegios nos cambiamos en los coches y bueno el equipo desde ahí se fue se fue armando fue juntando piezas se fue sobreponiendo y después me parece que el que si bien cambia el nombre a monarcas morelia había una estructura que ya estaba y yo me parece que que se aprovechó esa parte y monarcas morelia tomó lo mejor de atlético morelia mario juárez entonces yo creo que eso sumó aunque no pareciera visiblemente pero internamente sumó a lo que fue la conformación de lo que de lo que vino a ser monarcas morelia que después bueno hablamos del campeonato no después vino final de conca champions copa libertadores y que el equipo y que el equipo fue creciendo 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 entonces la raíz viene siendo lo que es atlético morelia y y pues muy orgulloso de haber de que me haya tocado esa parte de esa etapa todo exacto oigan si nos permite una pausita miren aquí en lo que nos va a regalar rincón futbolero un mezcal de sentierro se llama con el sello de calidad y de origen sello de origen hola lo para hidalgo pero este es para el público el primero que nos escriba el 11 del título y los tres cambios que se hicieron en ese partido así el título por favor el primero que la verdad muchas gracias al profe profe tejón un buen amigo de huetamo que están ahora incursionando este tema de mezcal muchas gracias por por el aporte para para este programa y si una botella muy muy padre y de mucha calidad para la gente que pueda mencionarnos esta y también para el público y para para ustedes compañeros jugadores miren se mandaron a hacer unas playeras especiales para este aniversario sería el uniforme de comiso está aquí atrás sentieron mezcalero a futbolmanía agradecidos y estas son tres se las vamos a dar a rifar el próximo programa a todas las personas que nos están mandando comentarios de la parte de atrás de una réplica de la que fue del título también agradecer a h mi impulso tu su apoyo para este para esta playera bueno tenemos tres playeras conmemorativas de este importante logro del 2000 estas playeras todas las personas que el día de hoy nos manden mensaje lo rifaremos en el siguiente programa y ya sabe esta la primera que nos diga el cuadro titular de ese título y los tres cambios que se realizaron los tendrá y que te manden con confianza la dirección para la playera porque nadie te creía y carlos para ustedes va una también nos mandan por ahí su dirección hay una para cada uno de ustedes también tato ya la verdad tiene detalles muy similares o idénticos a la playera del campeonato entonces para que la vean esto que la tenga bueno algunos los mensajes mario crucer bien sal mario crucer bien saludos para todos unos jugadorazos históricos desde acuizio del canje michoacán carlos mendoza dice puedes preguntarle si lo que sucede de grupos y rompimiento de vestidor es por los sueldos que hay en tan abismales o por favor egocentrismo saludos para todos y están en la historia de morelia quien me responde esa pregunta no a ver dale dale jaime sabes que que creo yo desde mi punto de vista y mira que yo debutó grande ya con morelia con tomás y veo todo esto este tema yo creo que es la fortuna de tener una personalidad y al final siempre la parte de lo que representas es decir eres una figura o es un tipo que tu trabajo lo hiciste desde muy chico lograste cosas y yo creo que representa también la parte del ego y el liderazgo que es lo que tú crees ser pero no nos olvidemos que jugamos para un equipo y eso eso a veces cuesta las ideas me parece que siempre deben ser confrontadas no me cabe la menor duda el tema hasta donde las llegas en esa confrontación que el ego y la parte que no compartes te rebase y no digas o no pienses más bien no pienses y no digas después oye tienes razón no esa parte creo que es muy muy compleja porque se vive aunque no es un deporte individual se vive en esas partes que vas construyendo tú a través de la vida y lógicamente cuando llegas a un equipo donde se enaltece más me parece desde mi punto de vista que él en el otro lado que para la pelota y que el defensor ahí estuvo este ahí apretándolo para que no tirara es decir todos tenemos una función pero a veces creemos que somos nada más nosotros ¿no? que por nosotros es ese es el ego cruca del ser humano a mí no me cabe la menor duda mientras recuperamos a Jaime yo les doy mi opinión que como que se fue la señal en Tulancinco no hay internet le está fallando un poquito ahorita le hacemos un pago electrónico a ver Tato yo me quedé un poco incompleto en la respuesta anterior que di en relación a al cambio de dirección técnica entre Tomás y Luis Fernando y aprovecho de lo que se está hablando ahorita para terminarlo porque yo sí coincido con el hecho y ya lo mencioné de que había diferentes personalidades, diferentes formas de ser y subgrupos y también por ahí ya se mencionó que no es raro me tocó en otros equipos la diferencia en este equipo es que se supo aprovechar para bien por ejemplo yo rápidamente les comparto y seguramente todos tendremos anécdotas parecidas jugué en un Tigres que tenía un plantel espectacular pero espectacular así nada más recuerdo a Luis Hernández, Del Olmo, Ramón Ramírez, Jorge Campos, Claudio Núñez no, era un grupo de un talento ¿quién? perdón un trabuco digo ah sí y muchos nombres que se me escapan y no calificamos a la liguilla porque no se supo hacer lo que sí se supo hacer en este grupo que estamos recordando el campeonato y ahí es donde retomo la valía de lo que generó Luis Fernando y su cuerpo técnico porque mencioné lo bien que jugaba el equipo con Tomás Boy pero es muy valioso que llegue un cuerpo técnico y mantenga las virtudes que un equipo ya tenía y le sume algunas otras creo que lo que el flaco y su gente lograron fue en parte eso la cuestión humana además de la deportiva creo yo así es bueno vamos a leer más la participación de la gente que está muy participativa José Simón Gómez me hice del Morelia desde el 98 y saludo a todos al porterazo comiso Floselo Muñoz esperemos que en la próxima temporada veamos por fin a jugadores michoacanos en el Atlético Morelia para irlos figurando porque algunos jugadores se inflaron y no sintieron los colores como lo pueden sentir los michoacanos y aquí a Costa Salgado wow es un gusto volver a ver a grandes jugadores como Miguel Hernández al eterno Carlitos Morales Tato Noriega Jimmy Alarcón con verdad grandes jugadores que ya forman parte de esa historia y que mucha afición los queremos y extrañamos mucho gracias por todo lo bueno y malo vivido en este hermoso equipo ustedes llevan muy plasmado estos colores roja y amarillo compa Fer saludos a todos excelentes jugadores un abrazo gracias Gandhi Hernández era una locura la ciudad con ese campeonato yo tenía 10 años lo lloré y lo celebré como nunca en el centro histórico siempre la memoria siempre roja y amarillo toda la vida bueno algunos de los comentarios hay muchísimos ya iremos desahogando lo más que podamos pero si vaya que si fue una fiesta aquí en Morelia ¿no Heriberto? si claro la verdad es que sería importante saber como la vivieron como la viviste tu Miguel que recuerdo tienes de ese desfile de ese festejo majestuoso el día después de la consecución del campeonato bueno para empezar nos regresamos con el uniforme con los zapatos la ropa todos los y tengo un recuerdo muy bonito que veníamos de noche y nos pararon en una caseta de Marabatío si mal no recuerdo así es y hacía un frío tremendo diciembre y la gente estaba estaba ufórica ese era como el inicio de lo que se venía después tuvimos una pequeña recepción yo esa noche no dormí no empiezas a tu mente no para de pensar o de ver el logro conseguido principalmente con tus compañeros porque nadie lo menciona y creo que es muy importante pasamos muchas horas concentrados en un hotel muchas muchas cenas muchos desayunos y poder tener una convivencia armoniosa no es fácil no es fácil entonces es algo que yo subrayo de ese plantel muchas horas y aunque podíamos estar en algún momento en desacuerdo como mencionó Jaime siempre la parte humana la parte del equipo primero siempre sobresalía y después en el desfile recuerdo una anécdota de que íbamos por la madero y volteé a ver un balcón y había un señor en silla de ruedas y decía un letrero decía ahora ya me puedo morir tranquilo digo cuando vi eso digo que eso resume resume prácticamente lo el logro deportivamente hablando que se hizo sí y después por supuesto Tato la el festejo en el estadio no que que también fue algo verdaderamente impresionante en ese momento no sí 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 para los que o no se acuerdan o no lo vivieron el estadio se llenó nuevamente simplemente para recibir esa caravana que que se había formado en el en el camión del desfile de festejo y fue maravilloso no entrar al estadio en un día de no partido este vestidos digamos de civiles o con los fans del equipo pero no con la indumentaria es más yo ahorita que lo razono creo que nunca más lo he vivido ir a un estadio al que normalmente vas a entrenar o a jugar pero en este caso no íbamos a saludar nada más a la gente no es algo novedoso algo totalmente distinto fue fabuloso qué bueno que lo recuerdas oigan nos platican lo que todos vimos a nosotros como periodistas también nos dejaron hasta cierto punto pero se metieron al campestre qué historia pasó ahí qué hubo ya después allá en la intimidad lo que se pueda platicar claro fue todo poco de todo no se iba se iba a disfrutar de algo tan importante que se había logrado no nos echamos nuestras cervezas en el camino llegamos con las familias allí al campestre a la cena ya con dos tres cervezas encima en lo personal y varios jugadores también junto con mi familia o con mi esposa nos fuimos al señor Frox allí estaba también un directivo de ahí salimos ya casi temprano por ahí de las cinco o seis de la mañana siguiendo festejando el logro que se había obtenido hace unas horas antes entonces fue parte de todo de toda esa euforia de todos esos sueños yo soy sincero hoy me sigo metiendo a YouTube y sigue y sigue saliendo ese recuerdo o me sigue apareciendo ese recuerdo y es algo que nunca se va a olvidar es algo que nunca en lo personal reitero es algo que nunca se me ha olvidado porque al final yo tenía muy poco de haber llegado a este club tan importante llegué como Atlético Morelia después se convierte en el 99 a Monarcas Morelia y eso fue lo que pasó y en el trayecto del hotel al estadio en el desfile pues bueno todavía vamos con un poco de resaca o bastante servidos aún se valía se valía sí claro pero por supuesto yo creo que tampoco es algo mal que se diga claro se estaba viviendo algo increíble y yo creo que el momento lo ameritaba porque se disfrutó al mil por ciento y todavía hasta en la noche tuvimos una cena allí cerca del estadio en una quinta no recuerdo el nombre la quinta y si yo con el buqui con el buqui con el buqui exacto entonces fue algo increíble la verdad que lastimosamente después no pudimos regresar un poquito con otro título tuvimos a nada dos finales de liga ante Rayados y ante Toluca otra vez y no se pudo lograr dos finales de CONCACAF y no se pudo lograr lograr ese sueño hasta el 2013 que se logró el título de Copa una pregunta nada más aquí a mi productor ¿no se ha conectado Darío? ok es que se está tratando de conectar Darío Franco Darío también no le atina a los medios electrónicos es que hay grupos y Miguel lo bloqueó no lo quería oigan me permiten hacerle una pregunta a Carlos claro 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 yo le digo de Yalma de cariño el buen Carlitos me llamó la atención lo que dice es que te metes a internet porque lo hacemos muchos pero tú que tienes cualquier cantidad de títulos ¿te metes a todos o solamente a todos? a todos no no la verdad me meto a todos pero a lo mejor porque mi trayectoria y dentro del ámbito del fútbol a lo mejor con periodistas a lo mejor obviamente resalta más porque duré más tiempo con Morelia y mucha gente me identifica más con Morelia pero sí por supuesto que me meto a todos y también tu raíz michoacana ¿no? de alguna forma Carlos ¿perdón? digo también tu raíz michoacana te da otro sentimiento no claro por supuesto orgulloso michoacana y sí me meto a todas y esa de Morelia es muy significante todas son importantes obviamente el hecho de ser jugador de fútbol y lograr este tipo de situaciones o de títulos siempre es importante pero hay una que regularmente fue el primero además ¿no? exactamente fue el primero y al año tuve otro pero esa siempre fue de la que más cariño y hay otras a lo mejor hablando de otro equipo que a lo mejor no es el momento como Toluca Chivas ¿no? ahí por la situación de la final y por lo que conllevaba el rival que era Chivas que estaba Ramones situaciones de ese tipo pero pero a mí lo importante y lo que siempre me va a marcar fue la primera sí no sin duda que al tiempo parece parece fácil pero qué tan difícil fue al tiempo de su carrera deportiva Tato conseguir un título en México qué tan difícil es no bueno tan difícil es que yo solamente tengo dos por ejemplo yo le preguntaba a Carlos lo de lo de que si era importante por ser la primera porque yo creo que vivía algo parecido lo de él con Morelia a mí me pasó en Pumas mi primer campeonato fue con Pumas la diferencia es que eran torneos largos y ese fue el año que yo debuté y fuimos campeones seguramente tuve menos protagonismo que Carlos con nosotros pero también cuando estás chavo y ganas porque estás apenas cumpliendo tu sueño de ser profesional y ahora resulta que además eres campeón por eso yo creo que te deja esa huella marcada pero contestando la pregunta tú lo sabes Ramón es complicadísimo y creo que el mejor ejemplo es Cuauhtémoc Blanco me puedo equivocar pero creo que ganó un torneo con América nada más y era Cuauhtémoc Blanco con toda la calidad que él tenía y en el equipo en el que jugaba y ahí toma resalta lo que ya mencionó Miguel también ganar un campeonato con Morelia tiene un valor distinto y tal vez mayor a ser campeón con América con Pumas con Rayados con Tigres que tienen presupuestos muy elevados y por eso el de Morelia no se ha repetido tal vez oigan a ustedes les tocó vivir la mejor época del fútbol profesional en Morelia sin demeritar por supuesto la etapa del ascenso pero bueno fue en otra división pero fue 2000 2003 el ser nombrado el mejor equipo del mundo el título luego otro título que se perdió con Toluca Copa Libertadores una serie de torneos después que sucedió los propietarios del equipo en este caso Grupo Salinas dejó el interés por el club o manejaron sus finanzas que fue lo que sucedió ustedes que estuvieron al interior yo creo que perdón Miguel perdón participen participen no 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 a lo mejor yo que viví esas etapas por mencionarlo así la última etapa que yo estuve esa esa angustia de disputar un descenso el el que hubo cambios cuando el dueño del equipo adquirió otro equipo saca jugadores importantes saca directivos importantes se los lleva deja un un plantel donde había esa poca gente experiencia con gente joven con poca inversión en cuestión de de refuerzos y que pensó que se podía mantener pero vino afectando un poco de todo pero obviamente también respetando el la lo que es el dueño en el sentido de que con su manejo con su dinero con sus proyectos a futuro bueno él creyó que se iba a poder mantener la situación de una mejor manera hablando deportivamente Monarca de Morelia en ese momento pero no fueron tres años dos años y medio tres años de sufrimiento del tema del descenso soportó un poquito en el 2003 el título de copa después vino el título de la supercopa pero ahí ya iba no en declive la situación del tema del descenso en seis meses bueno mi compadre Ramón sabe perfectamente en seis meses hubo un cambio de cuatro técnicos en seis meses donde eso vino a afectar y a sufrir a los meses posteriores que al minuto 92 93 vino la salvación ahí en Monterrey ese partido tan complicado y tan angustioso entonces es respetable insisto lo que en su momento los dueños tomaron decidieron ir a otro club a aportar algún cierto parte económica reforzarlo de alguna manera y a lo mejor se olvidaron un poco pero también responsables los que nos quedamos y responsables en su momento porque no supimos manejar esa gran responsabilidad que teníamos y que estaba tentativamente estable yéndome un poquito más atrás en tu experiencia ahora como entrenador Miguel ¿no crees que después del campeonato al equipo le faltó un poquito de recorrido todavía me parece que se fueron desmembrenando piezas importantes en un ciclo no muy lejano que al final fue terminando pues el técnico se fue a los seis meses después de conseguir el campeonato se fue a los seis meses y después de ahí empezó la partida de pues más del 70% del equipo sí coincido coincido yo creo que tomó un poco sorprendidos a todo a todo todo mundo o sea quien apostara porque fuéramos campeones al inicio de ese torneo del 2000 yo creo que nadie y cuando se encuentra el equipo con este campeonato me parece que sí pudimos haber mantenido mayor tiempo esa estructura que bueno pues siempre va a estar la interrogante ¿no? que hubiera pasado si todo ese plantel en su mayoría hubiera hubiera seguido los torneos siguientes empezando por Luis Fernando que como dices tú al siguiente torneo se fue perdimos el repechaje con Tecos en los últimos minutos si mal no recuerdo y yo creo que ya se había hecho una parte muy difícil y después bueno empezaron a salir jugadores empezaron a llegar otros y y bueno aunque quizás la inversión económica por momentos parecía superior porque llegaron jugadores que en ese momento estaban muy cotizados Navia Chorrillano Palacios Bojo pues no se no pues no se volvió a lograr el ese campeonato ¿no? entonces es una buena interrogante Ramón que hubiera pasado si se hubiera mantenido más tiempo la estructura hubiera estado hubiera estado muy bien esos logros que vinieron después de de Libertadores de Conca Champions con esa mayor mayormente esa estructura pero bueno no lo sabremos pues sí bueno oigan vamos a leer otros a desagradar unos poquitos de mensajes Marlon Monroy Barriga yo playera dice bueno Héctor Aguilar Magana puro jugador perrón Marco García grandes jugadores y profesionales entendían bien dónde estaban saludos siempre sería el orgullo de Morelia Félez Garó excelente equipo que se armó para salir campeones Carla María Correa felicitaciones para el programa de gusto de volver a ver a los grandes jugadores que llevan los colores del Morelia que bello volver a recordar al campeonato y que Dios los bendiga cada uno de ellos perdón que te interrumpa preguntabas algo del festejo del campestre bueno rapidito tengo una anécdota de que en el festejo nosotros nuestro preparador físico era Axel Bierbaum fue conocido como el alemán por lo menos a mi persona solamente se dirigió para las indicaciones de entrenamiento y creo que fue la primera vez que me abrazó y me dijo así muy serio como él dice te felicito a ti y a todos tus compañeros porque lo que han hecho y me abrazó y después me soltó entonces eso es lo que recuerdo que mucho gané porque el equipo era muy serio yo ya sé el día que no me acuerde de algo ya sé a quién le voy a hablar se acuerda de todo Miguel yo no me acuerdo de nada muy bien muy bien Juan Arevalo dice desgraciadamente ese ciclo con Luis Fernando Tena no duró mucho a qué creen que se acabe el equipo no pudo sostenerse con él algunos dicen que Tena era muy consentidor bueno ya lo manifestaron de alguna manera así es Martín Baraja Sánchez saludos a todos los puntos de vista son respetables y muy enriquecedores aprovecharlos para mejorar les deseo el mayor de los éxitos ya que a costa Tato siempre ha sido y será mi crush dice ah bueno ahí para Tato me gustaría verte acá en Morelia una vez más ¿cuándo vendrás Tato? pues ojalá que un día de estos tiene rato que no voy para allá tengo hasta un hijo moreliano esperemos pronto visitarlos y muchos amigos por supuesto claro Choco González ya habrá momento claro Choco González saludos tengo pocos recuerdos pero recuerdo una ciudad vuelta loca por una misma pasión Locadio Corona saludos Carlos desde Chicago Brando Sarabia esperemos se pueda conectar el gran capo central 58 Darío Fraco ídolo sin duda alguna sí ya nos mandó mensaje pero parece que no se ha podido conectar Jorge Manson saludos a todos siempre lo recordaremos se los llevaremos en el corazón me siento afortunado de haber vivido y haber estado en el estadio de Tocluca cuando fuimos campeones bueno muchos muchos mensajes Salvador Alma felicidades a los cuatro y Manuel Domínguez Carlitos ¿por qué no te vienes a dirigir a mis canarios? Carlos ¿alguna propuesta ha habido o no? no hasta ahora por el momento no estoy tranquilo contento donde estoy y si llega en algún momento la plática con gusto la atenderemos y lo pensaremos pero por el momento estoy a gusto tranquilo disfrutando de un gran equipo como lo es Tocluca y por el momento no pero si se llega a dar con gusto y la analizamos y se platica yo no tengo ningún problema entonces si le interesa dirigir al Morelia ¿no? al Morelia ya lo dijo ya lo dijo oigan deposítenle a Darío para que se conecte por favor no no podían él y Comiso están allá en la en la ultratumba en Patagonia no manches es como Jaime ya el pinche interneval ay perdón el pinche no está bien no hay problema no hay problema el cocinero le van a mandar un audio Darío le voy a mandar un audio Darío te están esperando para que te conectes por favor dígale alguien de ustedes hasta la patrón ¿cuánto necesitas de depósito Darío para el internet? bueno Darío que te conectes se están esperando ya le mandamos un mensajito ojalá ojalá sí sí me mandó ya mensaje pero como que le has acostado ahí algo de trabajo a o alguien que le explique a lo mejor sí tiene conexión pero no le sabe no y es una persona mayor también sí así es bueno oigan que yo me imagino que todos de alguna manera tienen esa liga con Morelia ¿no? cualquiera de ustedes les gustaría estar dirigiendo al equipo o no o me equivoco aquí el único que ha dirigido es Miguel ¿no? ajá así es que va para ti Miguel ándale no Carlos también en Toluca ah de veras Carlos yo también así es cierto un ratito es verdad es verdad es cierto pero Tato Tato si no se dieron la oportunidad ¿no lo harías? a ver yo primero tengo que terminar mi curso ok no puedo dirigir y una vez que lo termine porque si lo estoy haciendo ya veré que decido pero digo a ver hablan hablan en serio claro hombre mira lo puedes a cualquiera Miguel sabe mejor puedes ser auxiliar y ya en su momento pues dilo así puedes ser auxiliar ¿verdad? yo creo que no hoy en día creo que no puede ser auxiliar ¿no? si no tienes el título ¿sí? como auxiliar si se puede oiga compañeros compañeros ¿qué pasó? ¿cómo vivieron esa forma tan cruel tan radical de que se ha ido monarcas de Morelia? ¿quién guste? ¿quién guste? sácalo Carlos sácalo lo guardaste a ver yo digo no sé si llamarlo cruel al final insisto son necesidades del dueño y a lo mejor el dueño hoy es como yo yo tengo un coche pero viene alguien y me lo dice me lo vendes pues lo compre lo vendo o lo muevo ¿no? eso es respetable al final el dueño puede hacer con sus lo voy a decir así con sus cosas lo que quiera yo creo que para mí lo injusto fue no hacerlo de la noche a la mañana no hacerlo en una etapa donde la vida o el mundo estaba viviendo una situación compleja pero obviamente tampoco y no me voy a meter en un tema digo no tengo ningún problema pero no lo voy a hacer que no nomás fue parte deportiva y todo el mundo lo sabemos es algo sin tener la certeza pero sabemos cómo fue el manejo y por qué fue entonces eso es lo único que yo veo no lo juzgo porque al final insisto el dueño como tal puede hacer con sus cosas lo que él quiera y como pueda y eso es respetable lo que insisto no lo veo claro no lo veo justo que haya sido en un momento complicado con pandemia o recién casi la pandemia a los pocos meses cuando un torneo antes había llegado hasta semifinal el equipo donde estaba el apoyo en su momento de la afición estaba muy metida con el equipo por el gran papel que había hecho un torneo antes o ese mismo torneo entonces eso es lo que no lo veo justo ya por lo demás te digo insisto yo creo que no no podemos juzgar o al menos yo no puedo juzgar al dueño con sus cosas que pueda hacer lo que él quiera así es algún otro comentario no bueno estando de acuerdo con el comentario de Carlos en cuanto a que al ser sociedades anónimas sostienen el derecho y también coincido en cuanto a que la forma tiene mucho que ver no el timing el momento yo soy de la idea de que no hay un solo culpable seguramente si un culpable máximo pero no un solo culpable y me explico mejor habiendo sido parte de la directiva de Morelia en algún momento entiendo también que siempre hubo la sensación dentro de los dueños dentro de la directiva de que hacía falta un aporte de los empresarios de la entidad llámese estado o ciudad también de apoyo gubernamental también había cierta crítica hacia el aficionado que no asistía como se quisiera en fin insisto creo que es un cúmulo de situaciones que para juzgarlas mejor habría que estado en el momento ahí pero lo que sí está claro es que fue doloroso triste y en un momento muy inadecuado principalmente eso si entiendo que fue el peor momento para hacerlo entiendo que era un equipo de ellos y que podían hacer lo que ellos quisieran con el equipo en su momento pero si el momento como dice ni que no también no solamente es culpa de una persona sino que hay un cúmulo de situaciones a nivel dirigencial a nivel estado de las autoridades que en ese momento estaban a cargo de manejar los destinos públicos del estado porque verdaderamente ustedes no están acá pero los que estamos acá realmente ha sido un caos un caos total para la gente para los medios de comunicación para toda la gente ha sido un golpe durísimo entiendo que pues sí todo lo que mencionan tienen razón tanto Carlos como Tato pero sin duda que era un momento como dicen había jugado la semifinal con América estaba en un buen momento deportivo tenía una estructura muy sólida en fuerzas básicas Miguel formaba parte de ella era una estructura muy sólida me parece que el momento fue el menos el menos indicado pero sin duda que sí tenían toda la propiedad para hacerlo porque el equipo es de ellos don Jaime Ariel Trujillo no ha recibido su mensaje si me lo puede enviar de nuevo es que me está diciendo que no leí su mensaje pero no lo encuentro aquí es que nos está llegando mucho mensaje en este momento en tu caso este Carlos también Tato Migue ahora este nuevo proyecto ¿cómo lo ven? Atlético Morelia vas Miguel te toca pues yo creo que todo lo que sea fútbol es bienvenido para una plaza como Morelia que debe estar en primera división menciona Heriberto que todo este desajuste que pasó yo creo que era algo impensable inclusive para la gente que trabajábamos ahí era algo impensable y lo fuerte no es tanto que se ha ido el equipo como bien mencionan todos cada quien es libre de hacer con su propiedad lo que crea más conveniente aquí el tema es que no llegó primera división a Morelia ese es lo que yo veo más grave una plaza que si yo tengo hablo con gente con la gente del medio de fútbol y te dicen Morelia es una plaza de primera división y porque está comprobado desde la infraestructura del estadio la gente la afición entonces yo creo que esa parte si ha sido muy fuerte para todos la gente que está ahí en Morelia lo ha resentido más los puestos de trabajo y era algo impensable a nosotros también me parece que que nos movió todo todo el camino que íbamos recorriendo y bueno como lo veo bueno mientras sea fútbol es bienvenido es bienvenido yo soy un un aficionado más un un seguidor más en este caso de en la liga de expansión de de monarcas este me dolió un poco que haya perdido mucho que haya perdido esa final contra Patitlán este y bueno desde donde esté yo seguiré alentando ¿no? porque porque haya primero plaza de primera división la lleven como la lleven quien la lleve porque se lo merece la gente el estado y porque el medio el medio futbolístico en México ve con muy buenos ojos esa plaza y y bueno después ser un seguidor más alentar a los que a los que puedan estar ahí y y nada más a ver compañeros Carlos Tato la verdad que también a mí me gusta el que hoy hoy en día haya un equipo en este caso Atlético Morelia porque al final es un es un poco de todo un poco de mucho como lo dije en su momento también el que hoy haya una actividad dentro del fútbol profesional en la ciudad eso ayuda mucho al tema económico a nivel estatal ¿no? y a nivel local y todos sus municipios alrededor de la ciudad de Morelia entonces siempre va a ser importante y coincido con lo que dice Miguel es una plaza que es muy bien vista dentro del largote del fútbol hoy que me toca estar del otro lado también es una plaza que lamentamos que no haya fútbol de primera división pero ojalá confiar en el proyecto que está que también le den la seriedad que le den la importancia de lo que es el deporte el fútbol que sigan con ese proyecto y que ojalá en un futuro próximo ya lo dijeron las autoridades del fútbol que el próximo a mediados del 23 ya va a haber ascenso y descenso ojalá que en ese tiempo vayan formando un equipo donde piensen poderlo lograr a subir a primera división y eso va a ser una ayuda insisto para un estado que da mucho para para el país pero que lo hemos maltratado bastante y digo hemos porque a lo mejor he sido partícipe de algo que no ha sido positivo para el estado y como michoacano me gustaría y como aficionado al fútbol me gustaría que hubiese otra vez equipo de primera división porque aportaría muchísimo a nuestro estado yo rápidamente y para no ser redundante diría que coincido en cuanto a lo que es la plaza por la infraestructura que dejó Monargas Morelia por la ubicación que tiene Morelia en el país y después tengo que ser bien sincero y decir que no he podido seguir porque cuando hablas de un proyecto de fútbol hay que ver al equipo hay que verlo jugar para analizarlo y como vivo en Estados Unidos y la liga de expansión acá no tiene mucha cobertura son pocos los partidos que puedo ver entonces no puedo juzgarlos aunque numéricamente está claro que lo han hecho muy bien porque ha sido protagonista desde un principio así es que me da gusto por la gente y termino diciendo lo que ya mencionó Carlos que ojalá eso termine en un ascenso y tener de vuelta a Morelia en primera división si, si, si sin ninguna duda eso al final es parte de lo que están ahora generando un cambio en el estado hay mucha gente nueva que está llegando a cargos importantes gente que le gusta el fútbol que realmente es identificado como gente importante para el deporte y que realmente ojalá que le ayude a este proyecto a poder llegar a lo más alto porque sin duda es algo que todos necesitamos y estamos ansiosos de que vuelva a estar donde nunca debió salir que es la primera división así es bueno pues ya prácticamente estamos terminando ya nada más algo que gusten señalar cada uno de ustedes creo que fue muy amplia interesante la charla y pues estaremos platicando con ustedes posteriormente ya lo individual todo pero bueno hoy queríamos tocar el tema específico de ese título del 2000 porque es el único que tenemos no podemos presumir más todavía y habrá algún momento en que podamos presumir otros gracias Carlos hombre gracias a ti Ismael gracias compadre un gusto saludarlos a todos ya me quedé con unos 20 pesos para Jaime para Daniel y para Jaime no de verdad es un gusto la verdad lastimosamente que a través de un aparato pero insisto de verdad ojalá que pronto pronto nos podamos ver coincidir platicar esto físicamente vivir situaciones vivir cosas actuales de las que cada uno hace que bueno casi todos sabemos cómo están cada uno o bueno tratamos de estar al pendiente pero para mí es un gusto poder saludar a Miguel a Tato a mi compadre a Ismael que vi hace que un poco más de dos años nos vimos por ahí en la piedad en la piedad en la piedad entonces nada muchas gracias por este espacio poder compartir un poquito de todo y aquí estamos a la orden un abrazo para todos oye Carlos nada más para la gente que desconoce ¿qué estás haciendo actualmente? estoy acá en Toluca ahora soy el director de fuerzas básicas del club deportivo Toluca contento insisto una responsabilidad muy grande hay que buscar llevar chicos a primera visión trascender con ellos y más por la exigencia de un club tan importante como lo es Toluca no es fácil pero como tal tomamos el reto como siempre fui un tipo de reto si hoy no es la excepción y aquí estamos como director de fuerzas básicas del deportivo Toluca Miguel también agradecidos y también que nos platiques un poco qué estás haciendo actualmente bueno agradecer la invitación ver a sus compañeros dos cosas para terminar un poquito recordando el campeonato que quizás retrata un poquito lo importante que fue o que es me acuerdo que siempre que entrábamos al vestidor el pelón nuestro utilero nos ponía una canción del Buki que era la de Si no te hubiera sido y que se volvió un himno y que cada vez que la escucho en una reunión me transporta a esos momentos y bueno se volvió un himno nuestro del equipo y para que vean lo importante que es aunque fue después llegamos a dos finales en la primera la perdimos contra Toluca creo que Carlos lo mencionó o fue con la primera fue con Monterrey no primero con Toluca con Toluca y en la segunda con Monterrey nuestro presidente en ese momento Eduardo Ávila un poco con esa ansiedad y esas ganas de que fuéramos campeones de nuevo se le ocurrió como motivación llevarnos al Buki previo a la final y que nos cantara esa canción o sea no había mejor intérprete que él en ese momento en el vestidor persona y no ganamos y no ganamos la final es decir lo que se logró en ese momento fue queda en la historia de Morelia pero también queda yo creo que en el corazón de todos los los que estuvimos de la gente ahí y el segundo punto que quería tocar que ojalá podamos en algún momento juntarnos echar un partidito ahí en el estadio Morelos es algo con lo que con lo que sueño volver a ver a toda esa gama de jugadores que admiro y que seguiré admirando y nada más por el momento soy director técnico por el momento soy sin trabajo y un gusto haber compartido estos momentos con ustedes muchas gracias Tato no pues también agradecerles la invitación un gustazo verlos a los cuatro también con la ilusión de que nos podamos reunir en algún momento y que mejor que sea como dice Miguel allá en Morelia y echando una cascarita y bueno a sus órdenes aquí andamos yo ya le deposité a Darío ojalá si llegue la transferencia así es pues muchas gracias por habernos acompañado y pues darnos estos recuerdos estos momentos tan emotivos ustedes que son ídolos de la afición michoacana yo creo que están disfrutando es uno de los programas con más demanda que estamos teniendo por algo por algo es y les agradecemos que nos hayan acompañado y Heriberto pues que es parte importante en todo esto también Heriberto no no siempre es un placer saludarlos y saber que están bien realmente si es una añoranza poder vernos todos en algún momento más allá de nuestras etapas nuestros distintos momentos si fue un hecho histórico y la gente realmente lo valora mucho que lo sepan que realmente aquí la gente sigue reconociendo y admirando a ese equipo que realmente le dio tantas alegrías y que esperen la playerita que les va a mandar a mi amigo Israel que realmente está muy padre y que a veces son detalles que quedan para toda la vida y muchas gracias por haber estado con nosotros bueno ya está el compromiso se tiene que hacer ese partido a ver cuándo pero se tiene que hacer nos ven nos ven la gente del Atlético nos ve ojalá que se le prende un poquito la chispa y realmente ellos puedan generar ese ese evento que realmente nos vendrá muy bien a todos bueno y muchas gracias a ustedes gracias a los invitados gracias a ustedes por haber seguido este programa de Romperredes ya sabe siempre vamos a hacer el partidaguas del periodismo deportivo los programas deportivos en Michoacán una vez más lo hemos demostrado y gracias a Carlos Morales gracias Carlos gracias Ismael saludo felices siestas igualmente gracias Miguel gracias gracias Tato gracias se trae muy bien abrazos gracias y gracias a ustedes nos vemos en la próxima próximo programa José Luis Higuera estará con nosotros platicando de todo gracias y échale moneditas y le echamos moneditas gracias adiós estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia se vienen muchas sorpresas y momentos juntos recuerden a refrescarse con Bicol papelería el árbol le ofrece copias enmicados engargolados papelería escolar y de oficina regalos y manualidades trámites oficiales actas de nacimiento defunción y matrimonio rpc nss reportes de buro de crédito y más nos encontramos frente al teatro estela e inda de limos ms 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 Estoy super emocionado. Gracias por ver el video.